Hola a todos, empieza una nueva entrevista en la que vamos a profundizar en la labor que desarrolla la ONG de Manos Unidas en Tarazona y en toda la diócesis. Para ello está con nosotras la delegada diocesana Isabel Uriol, bienvenida. Gracias. Bueno Isabel, hace unos pocos días presentabais la campaña de este año, ¿no? ¿Cuál es el lema global de Manos Unidas? Este año es la 59 campaña de Manos Unidas y el lema es comparte lo que importa. Comparte lo que importa quiere decir que todo lo que nosotros tenemos aquí en nuestra sociedad occidental debemos compartirlo con todos los países del sur que no tienen nada. Y que para promocionar y para promover la dignidad humana de todos los seres humanos tenemos que compartir lo que tenemos. Y se comparte de varias formas diferentes. Se puede compartir de una forma que es ayudando a los demás, ayudando a los proyectos que llevamos desde Manos Unidas. También se puede compartir cuidando el medio ambiente, se puede compartir cuidando también el tipo de alimentación que se toma y no desperdiciendo alimentos. Porque todo lo que se desperdicia aquí va a redundar mal en las personas que están en el tercer mundo, en los países del sur. Hablabas de los proyectos, ¿no? De todos los años os fijáis una meta, un objetivo para llevar a cabo un proyecto de desarrollo en un país del tercer mundo. ¿Cuál es el de este año? La delegación de esta zona, que es una delegación pequeñita, porque no es como la de Madrid, la de Sevilla, Zaragoza, tiene solamente, como muy bien has dicho, un solo proyecto al año. Este año tenemos un proyecto que es para nosotros bastante importante, de 51.000 euros nada menos, a ver si lo recaudamos. Y que es el proyecto de fortalecimiento de seguridad alimentaria en una zona rural. Es en Ruanda, en las zonas de Mugina y Kibumu. Son dos zonas rurales, muy pobres, muy pobladas además, que están muy alejadas del centro, que cuando viene la época de lluvias, pues quedan bastante aisladas. Y necesitan, pues necesitan varias cosas. Este proyecto tiene como tres líneas. Una de ellas es, pues que hay que ayudar a formar a los jóvenes. Entonces se hacen, pues, cursos de jóvenes, cursos de formación, tipo de formación juvenil con profesores y personas. Después también tenemos una creación de huertos familiares, que son que 199 familias se van a ver beneficiadas por la creación de estos huertos familiares. Y también se enseñará a ver, pues, higiene nutrición, de cómo se tiene que plantar las plantas, cómo cuidar los alimentos, cómo consumirlos, si que no sean perjudiciales para la salud. Y después, por fin, también, capacitación de profesorado para un centro de mujeres que se benefician 200 mujeres. Un total, beneficiarios directos este año en este proyecto son casi 1.300 beneficiarios directos. Aparte, casi una comunidad, pues siempre amplía bastante. Proyecto ambicioso, 51.000 euros que hay que recaudar. Sí, 1.508 me parece que exactamente. Bueno, y la forma de hacerlo, pues, está a la vuelta de la esquina, por ejemplo, con ese festival que vais a hacer en el Teatro Bellas Artes de Tarazona. Es una de las formas de colaborar, ¿no? Es importante el dinero que se recauda en esta cita habitual y a nuestro calendario. Es muy importante porque cada euro, cada céntimo que se recauda, para ellos es muy importante. Nosotros tenemos una forma de trabajar que todo lo que recaudamos todo, excepto el 7% para gestión y organización, va todo a los proyectos que estamos financiando. Con lo cual, es muy importante el festival, todo lo que podemos recaudar. Lo vamos a llevar a cabo el 24 de febrero y la verdad es que va a ser el Teatro Bellas Artes a las 5 y media de la tarde, a las 5 de la taquilla. También tenemos una fila cero, si alguien quiere colaborar y no va. Las entradas son a 3 euros, pero está muy económico. Si alguien quiere dar más por la entrada, también lo admitimos, ¿no? Donativos, todos los que son bienvenidos. Y colaboran varias instituciones de Tarazona. Voy a ver que es que... Vamos a hablar de la programación del festival, de cuál va a ser el entretenimiento ese día. Entonces participa la Asociación Musical de la Banda de Música de Tarazona, el Coro de Voces Blancas de Tarazona, la Escuela Municipal de J. Bailada y después también está Dolor Alfredo Bal, que va a hacer J. Cantadín y Regañón. Entonces creo que es muy completa. La programación es muy interesante, va a ser muy importante, muy divertido, muy entrañable, muy nuestro y yo creo que es importante. Es un éxito este festival todos los años. Y eso, las antiguas... La antigua delegada Rosa Larraz, que ha trabajado tantísimo por Manos Unidas tantos años, lo organizaba todos los años también y sigo organizándolo también este año, que es la responsable y comarcal de Tarazona ahora. Está haciéndolo muy bien y la verdad que con su gestión y su eficacia seguro que resulta un éxito completo y total. Vemos como lejana esos 51.000 euros, una cifra importante, pero todos los años vuestros proyectos más o menos se mueven por estas cifras, ¿no? Y siempre los conseguís. Sí, este año ha sido algo menos, pero este año hemos recaudado más de 59.000 euros en toda la diócesis. La diócesis de Tarazona que comprende cinco acerpestados. De Tarazona, el del Huecha, Alto Jalón, Bajo Jalón y Caratayuz. Entonces, entre todos, sí que se ha podido... Siempre se consigue recaudar los objetivos. Algunos años más justos, otros años más holgados. Este año nos han sobrado, bueno, se han sobrado que comiesen, porque se guarda para el proyecto siguiente siempre, ¿no? O se envía a Madrid para otros proyectos, a servicios centrales. Pues hemos recaudado 10.000 euros más de lo que importaba el proyecto. Eso es una satisfacción enorme, ¿no? Lo que provoca, ¿no? Ha habido muchos donativos individuales anónimos y no anónimos. Y además, por supuesto, las parroquias han trabajado muchísimo y han reconectado mucho. Somos una diócesis solidaria. Muy solidaria. Para lo pequeñas que somos, la diócesis pequeña, lo envejecida que está, se trabaja muy bien. La gente colabora y responde. Desde que estás al frente de la Delegación Diocesana de Manos Unidas, ¿qué proyectos recuerdas con cariño de los que se ha llevado a cabo? Hicimos un proyecto en la India, en la Escuela de Niñas, también que se hizo. También hemos hecho un centro sanitario, un centro rural, de sanidad natural también, que ha sido también en África, que se hizo, que fue en Madagascar el año pasado. Hemos hecho muchas cosas muy importantes. También un centro de secundaria, también. Hicimos un centro de secundaria también en otro país. Ahora, no sé si era, no recuerdo, en la India, un centro de secundaria. Y bueno, todos los chicos y todas las personas que se han visto beneficiadas al final de los años. Hubo un proyecto muy bonito hace dos años. Era un proyecto también de ayudar a mujeres a salir adelante en una zona concreta de la India. Nos pedían ayuda para hacer pequeños negocios a las mujeres y para sacar adelante a su familia. Una zona minera que había, que una zona minera que estaba allá, había agotado la mina. Están los maridos enfermos. Las mujeres se dedicaban a la limpieza, a algunas jóvenes, a la prostitución. No tenían forma de salir. Y entonces, nuestro proyecto les hizo hacer pequeños negocios a cada una de ellas. Y cuando fue la representante de manos unidas de servicios centrales allí, les dijeron, dígale a esas personas que han ayudado tantísimo en España, que si alguna vez nos necesitan, aquí estaremos. ¿Se hace un seguimiento de los proyectos para ver la evolución y si se cumple todo? Sí, sí. Se llegan todos los años a Madrid un montón de proyectos, miles de proyectos. Se eligen 500 o 600 anuales. El año pasado, 600 hemos hecho, 604. Entonces, se eligen los proyectos y, por supuesto, tienen que tener una evaluación continua. Los proyectos tienen que tener una finalidad. Tienen que ser proyectos que tengan futuro, proyectos que sean viables, proyectos que cambien la sociedad donde se implantan. Y trabajamos en ello. Y, por supuesto, todos pasan dos o tres auditorías. ¿Cómo es el día a día en la Delegación Diocesana? ¿Cómo os organizáis el tema de actividades, de fechas importantes, como el DOMUN? ¿Cómo es? Aquí tenemos esta semana que viene, que es la semana que estamos. Bueno, vamos, ahí se pueden hacer bastantes cosas, aparte de lo del festival. Creo que, por supuesto, se puede también donar a la cuenta de Manos Unidas, también en Ibercaja y también a la de la banca, que yendo a los bancos y a la cuenta de Manos Unidas, detrás de la zona en la banca y en Ibercaja, se puede donar. Ahí lo saben perfectamente. Son donaciones, también se puede donar en la parroquia, se puede dar donaciones, también a las personas que están aquí de Manos Unidas, que están en todo Aragón. Y se trabaja, se trabajan los proyectos, se trabajan, se recorren los pueblos, todos los artistas prestados. Y además... ¿Presentando charlas, presentando los proyectos, no? Exactamente. También, bueno, aquí tuvimos la presentación que la tuvimos el pasado día 6, que vino un misionero, que vino una persona encantadora, además que un misionero que venía de Camerún, que ha hecho muchos proyectos de Manos Unidas y fue estupendo. Y la gente estaba muy contenta y trabajamos en dos fases. Bueno, pues concienciar a la población española, a la zona en general, a esta diócesis, concienciarnos en lo que está pasando más allá de nuestras fronteras. Es decir, lo que está pasando en el tercer mundo, en los países del sur. Y saber que nosotros tenemos una responsabilidad con ello. Que si cambia nuestra forma de vida, podemos cambiar el mundo. Es una parte, la sensibilización. La otra parte es recaudar dinero para los proyectos que tenemos cada año. Pero ambas partes son igual de importantes. Y trabajamos con ello, porque ponemos mesas de mercadillos en toda la diócesis. Hay festivales, mercadillos, mesas de sensibilización por todas las partes. ¿Hacen falta más voluntarios? Por supuesto, siempre hace falta voluntarios. Siempre, ¿no? Eso nunca sobran. De verdad que hacen falta en todas las partes, en todos los chocos de la diócesis. Y en trazona también. Si alguien, por favor, quiere colaborar en trazona, pues tanto hablando con Rosa Larrazo, Rosa Verde o Carmen Arroyo, cualquiera de ellas, pues se recogerán gustosísimos para colaborar y ayudar. Rosa Larrazo es la encargada, la responsable de la comarca de trazona. Fue mucho tiempo la delegada diocesana. Y tiene mucha experiencia y sabe muy bien cómo organizar las cosas aquí. Trabaja por comarcales y trabaja también, bueno, en todas las partes. ¿Desde cuándo está presente Manos Unidas aquí en la diócesis? Pues yo calculo exactamente, no, creo que fue del año 2000 más o menos, ya de una forma arreglada. Porque Manos Unidas funciona desde el año 59. El año que viene hacemos 60 años. Entonces la campaña 59 contra el hambre. Pero más o menos organizándose así, pues llevamos 18 o 20 años más o menos. Así es, no más. ¿Y tu formación como voluntaria, desde cuándo eres tu voluntaria, Isabel? ¿Por qué decidiste meterte en esto? Yo me interesé hace años ya por Manos Unidas y fui interesándome leyendo cosas sobre Manos Unidas. Porque aquí tenemos una página web maravillosa de Manos Unidas. Yo me iba metiendo en la web de Manos Unidas, iba leyendo, iba viendo en las revistas, en los periódicos, las actividades. Me hice socia, me hice voluntaria, poco a poco. Y después, llegó un momento, que me dijeron, me llamaron del obispado, porque entonces no teníamos todavía construida la asamblea diocesana, como ahora sí que está. A ver si podíamos formar una junta diocesana. Y porque la que estaba ya, la junta de San Interno, podía continuar por los años que llevaba. Y entonces, bueno, pues hemos formado una junta diocesana. Un paso más, ¿no? Sí, un paso más. Y se ha creado la asamblea diocesana, porque somos 20 números de miembros, porque a partir de ahí tenemos muchos voluntarios, muchos colaboradores, pero miembros somos 11 nada más, aquí en cada zona. Entonces, con eso, se puede hacer una junta diocesana, una asamblea diocesana, que es la que la encargada de gestionar, digamos, si nos vemos una o dos veces al año, y la encargada de gestionar, pues, los más importantes, ¿no? Por lo que se organiza, lo que se hace cuando vienen los misioneros, las presentaciones de campaña, los festivales, más o menos. Después también, bueno, pues se va haciendo, se le entrega el estado de cuentas, se estudian las cuentas. Un trabajo, un compromiso, pero que es gratificante, ¿no? Sobre todo, pues, cuando ves que salen las cosas, cuando ves que se ayuda, que tu trabajo sirve para... De repente ves que tu vida tiene un sentido, y que si estamos aquí es por algo, que tenemos que buscar nuestro camino en la vida. Y yo creo que trabajar para manos unidas, como para otros ONGs, pero esta concretamente, que somos todos voluntarios, y que somos un ONG muy austera, además, no gastamos nada más que nuestro bolsillo, porque todo, prácticamente el 93% va a los proyectos, que es muchísimo, ¿no? Entonces, creo que eso te cambia la vida, y te ayuda a ver que tienes algo que hacer aquí, que si eres para algo, y que todo el mundo, a las personas que estás ayudando allí, tienen derecho a tu trabajo y a tu esfuerzo, porque tienen derecho a llevar una vida digna. Las personas de los países del sur tienen tanto derecho como tú y como yo a llevar una vida digna. Y nosotros tenemos la obligación y el deber de empeñarnos en conseguirlo, cambiar el mundo para que ellos puedan vivir como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, dignamente. Bueno, con este mensaje terminamos la entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Mucha suerte, que vaya muy bien ese festival del próximo sábado 24 de febrero. Muchas gracias. Y que lo escuche la gente y que vaya a colaborar. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Nos despedimos también de ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima entrevista. Gracias.